En los últimos años está aumentando la utilización de turismos para el transporte de mercancías por parte de las plataformas de venta online o por empresas de transporte de viajeros VTC. Para atajar esta situación, la Federación Nacional de las Asociaciones de Transportistas, junto con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, instan al Congreso a modificar la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para que se prohíban dichas prácticas. Una situación que, según Fena Dismer, está generando una competencia desleal en el sector del transporte ligero de mercancías. Y es que las grandes plataformas de venta online están contratando a particulares para que con sus vehículos turismo realicen este tipo de transporte. Algunas VTC, como es el caso de Cabify, ante la reducción de su actividad de transporte de viajeros en pandemia, se han reconvertido ofreciendo ahora nuevos servicios de transporte de mercancías. En respuesta a la presión llevada a cabo por el sector, la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados ha acordado instar al Gobierno a que elabore un estudio de la situación con el objetivo de abordar en el plazo máximo de un año una regulación legal sobre dichas actividades. Las patronales instan a que la regulación que se apruebe prohíba expresamente la realización de transporte público de mercancías con vehículos construidos y acondicionados para el transporte de viajeros, ya que suponen, afirman, un claro incumplimiento de la regulación en materia de transporte y de tráfico al no reunir los requisitos técnicos para realizar el transporte de mercancías.